¡Gracias! 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 Mga Gabary, dito na ang ating punong lingkod, si Bishop. Nanginatig lang. Doon lupa si Bishop. ¡Adiós! 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 Para may magdaloy, may progresyon yung ating pagbasa. Kasi marinin po natin sa ating pagbasa, kung paano ang ating Diyos ay nating paspulong para sa ating. Inalagaan tayo, tayo ng pinakatiin, tayo ng kanya. Kung tayo naliligaw, ibabalik ka tayo sa kanyang plantas. Si nosotros estamos en la santa, ¿verdad de todo lo que nos ayudan? En todo lo que nos ayudan, en el profeta Eccidio, no solamente nos ayudan a todo lo que nos ayudan. Pero en la isla de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad, en la isla de 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 la isla. La isla de 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 la isla Gracias. 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 Gracias.